Bueno, nos piden identificar la forma canónica de esta ecuación cuadrática Entonces cuando nos piden eso, realmente lo que nos están pidiendo hacer es identificar qué tipo, digamos de gráfica, es esta Entonces nosotros podemos reescribir esta expresión que es 13x2-8xy Que aunque no nos ponen el signo, suponemos entonces que es más, más 7y cuadrado igual a 45 Podemos reescribirlo de tal forma que eliminemos este término Para eliminar el término xy lo que hay que hacer es rotar esta gráfica de forma que esto desaparezca O sea, hay un ángulo teta tal que esta gráfica que está aquí se puede expresar de esta forma A' x2' este es el nuevo eje Más b' y' al cuadrado igual a este 45 Este A' y este B' son los valores propios de esta matriz De una matriz A que incluye, inclusive este método es general Si esto es de la forma ax2 más bxy más cy2 igual a d Esta matriz A va a ser de la forma A Aquí vamos a tener ac, b medios y b medios Ya vamos a encontrarlo para este problema específico Y atención, A' y b' son los valores propios de esta matriz Entonces para encontrar los valores propios de esta matriz Tenemos que recordar cómo encontrar los eigen valores Es otra forma como le da para la matriz A Entonces lo primero que tenemos que hacer es formar la matriz A Para el problema que tenemos aquí en cuestión Entonces para hacerlo, miremos el A De este problema dice es A En este caso A es 13 Luego dice b medios, miren Menos 4 Porque menos 8 entre 2 es menos 4 Luego dice b medios otra vez O sea, menos 4 aquí Y aquí vamos a tener C Que es, en este caso, 7 Ya tenemos la matriz A Vamos a encontrar A' y b' para esa matriz Para hacerlo, recordemos que los valores propios O eigen valores, como algunos lo llaman Se encuentran de la siguiente manera Tenemos que encontrar el determinante De A menos lambda I Igual a 0 O sea, que en realidad lo que tenemos que encontrar Es este lambda Estos lambda que se van a generar Se van a generar seguramente varios Puede a veces que se genere uno O sea, que tiene Pero uno con multiplicidad O sea, que pueden ser varios Del mismo valor Son los que me van a dar Esos valores precisamente Que estamos necesitando Entonces vamos a resolver ese determinante Miremos, si tenemos A menos lambda I Vamos a escribir esa matriz A menos lambda I Es la matriz que se forma De arrestarle a Lambda multiplicado por la matriz de identidad Recuerden que la matriz de identidad Para una matriz cuadrada Es simplemente esta 1, 0, 0, 1 Si yo multiplico Lambda por esto Tengo lambda Perdón Tengo lambda I Esto va a ser igual A lambda por 1 Lambda Lambda por 0, 0, 0 y lambda Entonces para restar Recuerden que la resta de matrices De matrices es Miembro a miembro 13 menos lambda Estoy restando A menos lambda I Esta es la matriz lambda I 13 menos lambda Es 13 menos lambda Menos 4 menos 0 Menos 4 Menos 4 menos 0 Menos 4 Y este es 7 menos lambda 7 menos lambda Pero no nos interesaba Solo encontrar esta diferencia De matrices Realmente lo que nos interesa Encontrar es el determinante Para encontrar el determinante Lo que vamos a hacer Ya esta matriz no la necesitamos Lo que vamos a hacer Para encontrar este determinante Es realizar el producto De las diagonales Entonces tenemos Este por este Menos esta por esta Entonces 13 menos lambda Por 7 menos lambda 13 menos lambda Por 7 menos lambda Menos De fórmula de determinantes Menos 4 por menos 4 Es 16 positivo Igual a 0 Tenemos que encontrar Los lambdas Que satisfacen esta ecuación Para hacerlo Miren Multiplicamos 13 por 7 Eso nos da 70 y 21 91 13 por lambda Menos 13 lambda Recuerden el signo Menos por más da menos 7 lambda Y aquí tenemos Menos por menos da más Lambda cuadrado Menos 16 Es igual a 0 Aquí se nos forma Una ecuación cuadrática Vamos a encontrar Dos lambdas Seguramente Vamos a reescribir esta ecuación Tenemos lambda cuadrado Adelante Luego tenemos Menos 13 menos 7 Miren Vamos a agrupar Estos dos términos Eso es Menos 20 lambda Y tenemos Aquí De pronto me quedó Muy parecido A una X Cuando en realidad Es Lambda cuadrado Vamos a reescribirlo mejor Lambda cuadrado Y tenemos 91 menos 16 Eso es igual A 75 75 positivo Igual a 0 Entonces tenemos que resolver Esta ecuación cuadrática Para resolverla Podemos Hacer uso De la fórmula General Para resolver Ecuaciones cuadráticas O Podemos Factorizar Creo que esto es factorizable Miremos Yo puedo escribir aquí Un paréntesis y otro Cortanteo Esto igual a 0 Aquí tengo Lambda y Lambda Porque es un trinomio De la forma X2 más BX más C Quienes necesitan Recordar Cómo factorizar Este tipo de trinomio Recuerden que En nuestros tutoriales De álgebra Tenemos unos videos Explicativos Que les pueden ayudar Obviamente A saber Cómo se factorizan Este tipo de trinomios Entonces tenemos Lambda y Lambda Recuerden Se pone siempre El primer signo Luego a continuación Se pone Menos por más Da menos Eso nos da El segundo signo Y lo que tenemos que hacer Es encontrar Un par de números tales Que multiplicados Den 75 Y como los signos Son iguales Sumados den 20 Esos dos números Son 15 y 5 ¿Cierto? Porque 15 por 5 Es 75 Y la suma de los dos Es 20 De aquí concluimos Que Lambda Es igual a 15 O sea porque Si dos factores Se multiplican Quiere decir Que uno de los dos Tiene que ser 0 En este caso Lambda menos 15 es 0 Implicaría que Lambda Sea 15 O Lambda menos 5 Es 0 Quiere decir que Lambda es 5 Miren Si yo reemplazo Cualquiera de estos dos valores Aquí Pues me va a dar 0 Entonces tenemos Los dos resultados Estos resultados En este caso Van a ser A' Y B' ¿Cuál es el problema De haber encontrado Ese A' y B' Es que realmente No sé el orden O sea Si yo tengo Que La nueva ecuación Que es de la forma A' Y Perdón X' Al cuadrado Más B' Y' Al cuadrado Es igual a En este caso D Para esta ecuación ¿Cómo sé Si estos me dijeron Que son los valores propios Que acabamos de encontrar Miren Son 15 y 5 ¿Quién va primero? Si primero va 15 Y después 5 O si primero va 5 Y después 15 Para hacer eso Vamos a tener que encontrar Una matriz Que es la matriz De rotación De este sistema Esa matriz Que se llama matriz Q Miren Que es de hecho La que nos da La rotación De ese ángulo Teta Que dijimos Que es entre otras En el sentido contrario A las manecillas del reloj Es de esta forma Coseno de teta Menos seno de teta Aquí vamos a tener Seno de teta Y vamos a tener Coseno de teta El determinante De esta matriz Q Es 1 Si calculamos Este determinante Miren Coseno por coseno Coseno cuadrado Menos Fórmula Menos seno por seno Menos seno cuadrado Con ese menos Más seno cuadrado Coseno cuadrado Más seno cuadrado Siempre nos dará 1 Entonces tenemos Que encontrar Esa matriz Q Para encontrar Esa matriz Q Y saber que el determinante Es 1 Esa matriz depende De este par de valores En que sentido depende Esa matriz Q Son los vectores Que se llaman Eigen vectores De la matriz Original Que teníamos De la matriz A Y ellos se encuentran Utilizando estos Eigen valores Para encontrarlos Para encontrarlos Son los vectores Generadores De esos Eigen valores Entonces ¿Cómo los hacemos? Recordemos un poco De Algebra lineal Recuerden que si yo soluciono Este par de sistemas A menos Lambda En este caso 15i Igual a 0 Y este otro sistema A menos 5i Igual a 0 Y resuelvo Esa ecuación Ese par de ecuaciones Que se me van a generar Ahí Voy a poder encontrar Los vectores Generadores Entonces Para hacerlo Vamos a Hacerlo a continuación Entonces vamos simplemente A hacer la matriz aumentada Para a través de Gauss-Jordan Encontrar Esos Vectores Generadores Entonces vamos a apuntar Este Lambda Bueno ya sabemos Aquí está 15 y 5 Los voy a poner En otro color Para que no se nos olviden Porque realmente Son esos Los que nos están interesando Saber Cuál es el orden En el que van Entonces Tenemos que un Lambda Es 15 Y el otro Lambda Es 5 Bueno entonces Vamos a resolver El primer sistema Recuerden Una matriz aumentada Vamos a hacer A menos 15i Pero yo lo puedo hacer De acá Miren Simplemente reemplazo Lambda por 15 13 menos 15 Es menos 2 Menos 4 Aquí tengo Menos 4 Que está aquí Y aquí tengo 7 menos 15 Menos 8 Y esto Miren Atención Es igual a 0 O sea que Este es un sistema De ecuaciones Que representa esto Donde esta columna La vamos a llamar R y S Pues a nuestras variables Miremos una cosa Esta segunda fila Es múltiplo escalar De esta O sea que si hago Una reducción De Gauss-Jordan Lo que va a suceder Es que si A la segunda fila Atención Le sumo Dos veces Dos veces Negativas La primera fila Me va a dar 0 O sea que voy a tener Que la primera fila Queda así Y esta va a quedar Llena de ceros O sea que de aquí Ya puedo simplemente Despejar R En función de S Miren Menos 2R Menos 4S Es 0 De donde R Miren Pasamos menos 4 A sumar 4S Entre este menos 2 A dividir Sobre menos 2 R es Menos 2S Menos 2S O sea que si yo escribo Ese conjunto solución De este sistema Que es realmente Lo que me interesaba El conjunto solución Del sistema Miren Que es R y S Yo voy a tener Que el vector RS Que es el vector Solución Va a ser R Vale Menos 2S Y S Pues valdrá S Porque este es un sistema Entre otras De infinitas Soluciones Miren que queda una variable Dependiendo de la otra No me están dando Un valor Y otro Para cada una de ellas De aquí podemos sacar Factor común S Que multiplica A menos 2 Sobre 1 Este vector Es el vector Generador De Lambda igual 15 O sea Inclusive Se acostumbra A tenerlo En los textos De algebra lineal Como Atención E15 Es igual A Menos 2 Y1 Vamos a encontrar E De 5 Miren Vamos a resolver Este sistema Tal como lo acabamos De hacer acá Fueron que estamos Resolviendo Estos sistemas Para encontrar La matriz Q Que está formada Por estos vectores Pero atención Con magnitud 1 La magnitud De este vector Entre otras No es 1 Ahorita tenemos Que hacerlo ¿Cómo lo hacemos? Dividimos Por la magnitud Del vector Con eso Lo Digamos Lo volvemos Normal Perdón Lo volvemos Sí Sí Normal Bueno Entonces Antes de normalizarlo Recuerden Vamos a resolver Primero este sistema Entonces Para resolver Este sistema Tenemos A menos 5 Pero es que aquí Tengo A menos lambda Y miren Simplemente es Sustituir el lambda Por 5 En este caso Es 13 menos 5 Vamos a escribir Solo la matriz Aumentada del sistema 13 menos 5 Es 8 Sobre menos 4 Este no se le hace nada Aquí este menos 4 Tampoco Y aquí tenemos 7 menos 5 Es 2 Y esto Es igualado a 0 Recuerden Esto es para una variable Cualquiera R y S Miremos una cosa La segunda fila En este caso Menos 4 Es múltiplo escalar De la primera Si yo multiplico La segunda fila Perdón Si a la segunda fila Sí Es más Si la multiplico Por menos 2 Obtengo la de arriba O sea que si yo hago Una operación Entre filas En esta Lo que va a pasar Es que la fila Inferior Se va a convertir En 0 ¿Cómo lo podemos hacer? Piensen en lo siguiente A la fila Inclusive vamos a escribirlo Aquí A la fila 2 La multiplicamos Por 2 Y le sumamos La fila 1 Si hacemos eso Miren lo que se va a obtener Vamos a tener 8 menos 4 A la fila 1 No le estamos haciendo nada Miren Menos 4 Por 2 Menos 8 Más la fila 1 Más 8 0 Y lo mismo acá 2 por 2 Da 4 positivo Más la fila 1 Menos 4 Da 0 Y ya 0 Más 2 veces 0 Es 0 Miren exactamente Lo que acabamos de decir Cuando veamos Que una es múltiple Escalar de la otra Entre otras Tenemos que representar Las ocasiones Simplemente decimos Que es 0 Bueno Por la longitud De este video Vamos a tener que Continuar este problema En un segundo video ¿Qué es lo que se va a hacer? Pero si va a tener que hacer? Gracias.